¿Cómo le hicieron para crecer 400% más sin tener que agregar un producto propiamente nuevo? ¿De dónde sacan lo que venden? ¿De verdad es tan, pues, como su nombre lo dice? Vamos a explorar este caso empresarial que está cañón y seguro te deja con la boca abierta. Mi nombre es Carla, soy parte de la familia Broland y hoy tenemos nuevo video, así que ¡arrancamos! ¿Qué onda Brolanders? Feliz Navidad, Año Nuevo y hasta Día de Reyes, eso sí. Oigan, a seguir disfrutando que es mole de olla. Oigan, nadie, nadie la vio venir porque vinieron a cambiar las reglas del juego de un sector que no había sido modificado en casi 40 años. Te estoy hablando de los supermercados. Nuestro invitadaso de hoy sacó el Cobra hasta donde no con tal de demostrar su punto. Con desarrollo tecnológico, contacto con los productores y una excelente experiencia de compra, se puede modificar una industria pesadota. Esta historia empresarial comienza con el nombre de un señor que, según muchos, es un genio. Ricardo Weather es un mexicano al que nunca le ha temblado la mano para emprender. Y espero estar diciendo su apellido bien. Su otro proyecto colosal fue Cabify, que estaba enfocado al servicio del traslado de personas. Era como una especie de Uber Diddy. En 2019, a Ricardo Weather y a sus socios, Ricardo Martínez y Alejandro Cisniega, se les ocurrió que ya era momento de que a México llegara un super 100% digital. Y así nació justo con Diéresis. Bueno, o Carita Feliz. Entonces, decidieron llamarle así porque su intención era cortar a las tiendas físicas, a los supermercados. Como dicen por ahí, estaban cortando con el middleman. De esta forma, le pueden pagar mejor al productor y entregarle más fresco al consumidor. ¿Será que sí? Si ya has pedido por justo, vaya. Si ya diste el salto al super digital, por favor, cuéntanos qué tal, cómo estuvo, si te gustó tu experiencia, si de verdad es tan fresco. Todo, 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 todo nos sirve bastante información para saber más de esta empresa. Según los reportes de la Asociación Mexicana de la Venta Online, lo más probable es que si ya pediste una vez en cualquier tipo de servicio digital, vuelvas a hacerlo. Hay una probabilidad, según ellos, del 95%. Otro dato importante es que el 14% de los consumidores pide su super en línea y este número va a la alza. Entonces, en 2019, los Ricardo y Alejandro comenzaron con esta travesura y como ya te estarás imaginando, no todo fue miel cebrojuelas para los justicieros porque les cayó el mismo chahuizcle que a los demás. La señora pandemia. Pero tiempo, tiempo, tiempo. Si bien fue un momento de replantearse muchas cosas, también les ayudó a abrir las puertas de sus consumidores, pues la mayoría necesitaba una oferta de compra en la que no tuvieran que salir de casa. Y claro que hubo otro momento de duda porque a muchas personas les encanta ir al super. Y también sabemos que al super van un chorro de perfiles diferentes de compradores. Hay de todos. Está el que pisa y corre, tiene que salir rapísimo para regresar a hacer algo. El que compara cada oferta y las caza. El que sabe que una cosa pesa más que la otra porque es más adrenada. El que toma algo en el pasillo de sopas y luego tiene que regresarlo en salchichonería. Bueno, ¿cómo pueden convencerlos de Justo, los justicieros, a tantos perfiles diferentes de cambiarse de modalidad? ¿Cómo? Pues Justo le han metido un chorro a compartir cómo funciona su modelo, resaltar su frescura, el ahorro del tiempo de gasolina y la posibilidad de que el sistema de supermercados sea más, pues, precisamente justa. Justo es para todos los que quieren entrar a hacer el super de forma digital, así de simple. Quizás en su año de fundación sonó loco que los mexicanos quisieran saltar a hacer el super en línea, pero en 2022 el e-commerce registró un estimado de 64 millones de usuarios. Es decir, el panorama es bastante diferente. Es casi la mitad de la población. Para el 2027 estaremos hablando de 88 millones. Así que, consejazo, Brolanders, si no te me andas digitalizando, dos cositas. Vas muy lento y hazlo a la de ya. Ya en 2023 los de Justo cantaban demasiado bien las rancheras. Tenían seis bodegas en México, una en Brasil y otra en Perú. ¡Aja! Esto porque en 2021 ya se habían comenzado a expandir a Sao Paulo a Brasil y ese mismo año compraron Freshmart, que era como el justo peruano. Oigan, Brolanders, pero quizás en este momento se pregunten o se digan que todo muy bonito, pero ustedes ni enterados de esta empresa mexicana que figura para ser la próxima unicornio. Pues sí, hay un detalle con este tipo de startups que basa su operación en lo digital. A ellas solo pueden acceder los que tienen internet, cierto poder adquisitivo, cierta visión y vivir en ciertas ciudades. Entonces, a pesar de que la mayoría de la población tiene internet y necesita ir al súper, justo está en un proceso en el que sus operaciones están centralizadas en las ciudades en las que más les compran. Pues, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo te imaginarás? Se encuentra el trío de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en su radar. También está Querétaro, esa es su cuarta rueda. Y ya de ahí los encuentras en otros lugares, pero sin la rapidez y efectividad que en las ciudades que te mencioné. Se entiende, van empezando, pero ¿tú imaginas que en algún punto más y más ciudades se sumen? ¿Será que sí pueden destronar a los súper pesadotes? Mira, nosotros intentamos entrar a la A, pusimos nuestro código postal, que estamos aquí en Zapopan, y no salió nada. Así que, bueno, intentamos con la del Valle en Ciudad de México y ya pudimos ver su catálogo de más de 8000 productos. En las palabras de Weather, el fundador, estos primeros cuatro años son solamente el comienzo de una historia de disrupción que sonará en todo México y América Latina, porque nuestras acciones no las hacemos por compromiso, ¡las hacemos por convicción! ¡Aplausos, aplausos! ¡Órale! Y no son solo palabras bonitas, ¿eh? El monitor empresarial de reputación corporativa incluyó a Justo dentro de las 100 empresas con mayor responsabilidad social. De hecho, es la única startup mexicana que aparece en esta lista. Aparte de eso, tienen más reconocimientos, muchos más, ¿eh? Entre ellos el de ser una de las empresas más innovadoras del mundo, según Fast Company. Ok, ok, vamos a otra gran pregunta que surge cuando analizamos a Justo. Ya medio sabemos cómo son sus clientes, pero bueno, ¿qué onda con sus proveedores? El 80% de ellos son micro, pequeñas y medianas empresas o las MIPIMES. Según sus reportes, Joaquín, algunos de ellos han crecido hasta 10% desde que se aliaron con Justo. Suena muy bien. Pero, ¿por qué tanta conveniencia? ¿Por qué les conviene estar con Justo? A nuestro parecer, una de las grandes razones es que les pagan rápido y de forma directa. No hay otros gastos escondidos como los de almacenes, ni esa regla extraña que pasa con los supermercados enormes de que les pagan luego de meses de haber comprado. Justo tiene el contacto con los proveedores, tiene las bodegas, un sistema digital muy desarrollado para que comas lo que más te gusta y mucho más fresco, y aparte tienen un excelente servicio de entrega. Todo a la puerta de tu casa en un horario estipulado entre Justo y tú. Así que, por querer ser el supermercado digital más fregón de América Latina para el 2030, por sus convicciones y resultados, hoy hablamos de las claves de éxito de Justo. Número 1. ¡Qué frescura! Dicen que mantienen su frescura y aparte lo comprueban. Luego de estos añitos, se han hecho pro para saber cómo mantener los alimentos lo más frescos posibles, y lo consiguen con una organización por temperaturas. En total, tienen 8. Así que no guardan todo junto, obviamente, pues incluso los gases que produce cierta fruta o verdura puede afectar a la vecina. Recuerda que en cualquier negocio es clave convertirte en el experto, para así volver tu especialidad en una garantía del producto. Número 2. Productos de marca propia Otro super golazo es que en el catálogo de más de 8.000 productos de Justo, encuentras varios que ya vienen con la marca, pues de Justo, desde alimentos y bebidas hasta artículos de limpieza e higiene personal. Yo estuve checando y encontré cosas así como donas sin gluten, smoothies embotellados, sazonadores, jabones, etcétera, etcétera. Sí, está hipsters o en el asunto, pero oye, que sean de marca propia, reduce muchísimo sus gastos de producción y de marketing. Un montón. Número 3. Compré inteligente. Si tú y yo abrimos nuestra app de Justo, no nos vamos a topar con las mismas ofertas y productos, bueno, después de varios usos, porque su tecnología e inteligencia artificial guarda las preferencias de cada cliente para mejorar su proceso de compra. ¿Qué tal? Es decir, que si tú frecuentemente tienes que comprar croquetas para tu perro, ese tipo de ofertas son las que te van a aparecer, esta empresa la está partiendo. En una ronda inicial de inversión lograron 92 millones de dólares. En otra ronda lograron conseguir 152. Otro de sus puntos claves que sincronizan su inventario en tiempo real. Así que lo que ves es lo que hay. Califiquemos, Lobrolanders. Miren, su gran talón de Aquiles, por ahora, es que están solo en ciertos lugares, yo diría algo reducidos. Así que muy bonito y todo, pero algunos de nosotros ni siquiera podemos usar la app, pues uno de sus primeros pasos es poner tu código postal. Y si no te entregan en tu área, pues ni siquiera vas a poder ver el catálogo. Sin embargo, si consideramos cómo funciona, les damos un 4.3 por el simple hecho de hacer que los productores ganen más y por lograr que varios de ellos estén creciendo. En México nos ganamos la lotería con una tierra tan sabrosa en todos los aspectos. Tenemos que cuidarla un montón y respetarla. La neta, nuestros aplausos a los que andan en la siembra merecen poder vender su producto justamente a un precio justo. Brolander, ayúdanos por favor a calificarnos. Eso es lo más importante. Por último, te adelanto que ahora andan armando envíos listos para comer, es decir, que quieren enviarte platos preparados, saludables y riquísimos. Eso estará buenazo para todas esas personas que quieren y pueden encargar en justo, pero que no tienen mucho tiempo para cocinar, ¿no crees? Gran mercado, otra vez gran mercado. Como siempre, Brolander, gracias por llegar hasta acá. Arrancamos este año 2024 con todo, así como tú nos inspiras. Te mandamos abrazotes y buenas vibras. Y recuerda compartir este video, activar la campanita y darnos un like. Mi nombre es Carla, soy parte de la familia Broland y nos escuchamos a la próxima porque esto se acabó.